Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma y va anulando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor, el que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú Y te acuerdas de mí Es tu amor, el que no me dejó Y ahora mismo eres tú ¿Cómo es posible olvidar? Las cosas son las que no me dejó ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Sobre la vida ¡Suscríbete! 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 Es amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú, ni te acuerdas de mí Pero ahora solo eres tú, ni te acuerdas de mí ¡Gracias!